Gracias por ver el video. En inglés www.yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom132. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, es totalmente el material gratis. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El día de hoy es una buena oportunidad, es un Shabbat antes de Yonterua. Y desde luego dos Shabbatot antes de Yom Kippur. Entonces es una buena oportunidad para recapacitar sobre dos conceptos que son dos tributos de nuestro lojín. Porque todavía seguimos hablando de los atributos de nuestro lojín. Y uno de los atributos, o dos de los atributos más es jesed. El primero es bondad. Bondad y severidad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bondad y severidad. El tema paranoime muy rápido lo dividí en dos partes. Entonces la primera parte va a ser el día de hoy. Bueno, es un solo día, es Shabbat. El otro día, el otro día, digamos, para nosotros en cuanto el horario que llevamos. A las cuatro de la tarde mañana vamos a continuar con la segunda parte. Bondad y severidad. Ahora, vamos a ver si nosotros comprendemos lo que es la bondad o algo de la bondad del Eterno y de lo que es su severidad. Algo de lo que es su severidad. Para entender eso también nosotros vamos a recapitular si estamos siendo nosotros o nos estamos pareciendo a nuestro lojín Yahweh. Porque una persona que tiene escrita la Torah en su corazón es bondadosa, es decir, se desprende de. Si tiene conocimientos, se desprende de esos conocimientos y los comparte con otro. Si tiene posibilidades económicas, las comparte con otros, etcétera, etcétera. Esa es bondad. Vamos por favor, abrimos a Tanaj. Vamos por favor, amados ajín, a romanos. Vamos a romanos, allá. Y entonces vamos a entender si estamos preparados para Yom Kippur. Para Yom Kippur tenemos que tener mucha jesed, mucha bondad, tener mucha paciencia, tener los frutos del Ruach Akois. Romanos 11, en el verso 22. Vamos para allá. Y nuestro amado aj le va a dar lectura. Cuando tengan todos romanos 11, 22, me dicen un omein. Omeina. Mira pues la bondad y la severidad del ojín. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Todos el 22, fuerte. Omein. Ahora, aquí se encuentran las dos palabras, que son los dos atributos de nuestro ojín Yahweh, del cual estamos viendo en el tema de hoy. Bondad y severidad. El Eterno fue severo, que es justicia, porque su severidad es justa, para los que cayeron. Es decir, los que no creyeron que Yahshua era el Mashiach. Que no creyeron que la palabra se había hecho carne. Que no creyeron las profecías. Y a ti y a mí nos ha llamado por su pura bondad. Es decir, que no somos merecedores de guardar la Torá, pero sin embargo, Él nos reveló la Torá y ahora la estamos guardando. Ahora, cuando alguien es sensato, guarda la Torá bien, no peca, se guarda en Kedusha de extrema, sabe exaltar al Eterno con todo su corazón, su alma, su mente y su ser. Hace un momentito platicaba ahí con uno de los ancianos. Y ciertamente, el original hebreo dice, con tus corazones. Porque recuerden que se ministró en el alma y el cuerpo, nefesh y neshma, o neshama. El alma que vive y el alma que escucha al Eterno. Por eso dicen en el original hebreo, y después vamos a platicar después en profundidades. Por eso dice, amarás a Yahweh con todos tus corazones. Y nosotros tenemos un corazón físico. Pero tenemos nefesh y tenemos neshma. Eso es algo que después vamos a ver. Ahora, si nosotros permanecemos en esa bondad, dice aquí la palabra del Eterno, entonces no seremos cortados. Pero si no permanecemos en esa bondad, si nosotros somos malagradecidos y pecamos, entonces el Eterno corta, nos corta de su pueblo. Por ejemplo, si no se guarda bien el Shabbat, el que no guarde bien el Shabbat, será cortado del pueblo. ¿Está? ¿Está? Entonces, vamos a ver. Si gustan anotar eso en sus apuntes, les va a servir, amados a Him. Bondad. Bondad. Y puedes poner dos puntos y seguido. Cuando hablamos de ello, o sea, cuando hablamos de bondad, decimos que es algo admirable. Y que es algo digno de exaltación. Eso es cuando hablamos de bondad en una persona. Entonces, estamos hablando, ¿te has fijado qué bondadoso es ese Aj? O ¿te has fijado qué bondadosa es esa Ajot? Y entonces, cuando hablamos de eso, es admirable. Porque son pocas las personas bondadosas. Son muy pocas. Inclusive, dentro de las mismas que Hilot, recuerda que hay trigo y cizaña, hay poca gente que es bondadosa, que es desprendida en lo material, no solamente en lo económico, sino también en los conocimientos. Yo sé esto y no lo quiero compartir con otro, etc. Escuchen bien, hace un momento a la Kejilá local le comentaba yo esto. Estas letras hebreas, estas letras, la primera letra es Aleph. La segunda letra es una Men. Y la tercera letra es una Tav. Ahí dice Emet. Emet quiere decir verdad. La letra Aleph, y eso lo vamos a ver dentro de ocho días, por eso quiero que te conectes, porque voy a hablar sobre los números en la Tanaj, no es Kabbalah o Kabbalah. La letra Aleph solamente le corresponde al Eterno. Por eso la Torá empieza con la letra Bet, de Bereshit. Si tú ves entonces hay una Aleph, hay una Men, hay una Tav. Si le quitamos la letra Aleph, nada más queda la letra Men y la letra Tav. Y ahí dice, entonces ya no dice Emet, dice Met o Meot, que significa muerte. Eso significa entonces, va a dar abundancia que sin el Eterno la gente está muerta. Ahora analiza la primera letra, Aleph. Analiza la última letra de la palabra Emet, que es verdad. Es la letra Tav. Yo soy el principio y el fin, dice Yahshua. Aleph Tav. Todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo, pero las vamos a ir aplicando. Espero que tú tengas completa la palabra en tu corazón. Emet, Aleph, Men, Tav. Porque si no tienes la letra Aleph, que es Yahweh, quien es Yahshua, estarías muerto. Eso es algo importante y son códigos bíblicos, por así decirlo, códigos de la bendita Tanaja Hebrea, de la Torá, y no tiene nada que ver con Kabbalah. O Kabbalah. Entonces, para que una persona no sea cortada del pueblo, en este caso bondad y severidad, tienes que tener la palabra completa escrita en tu corazón. Emet. Y dijo Yahshua, yo soy el camino, la verdad, Emet, y la vida, Aleph, Tav. Así que tenemos que tener en cuenta eso, amados Sahin. Bueno, volviendo al tema. Entonces, vemos una persona es bondadosa y es admirable, es digna de exaltación en cuanto, bueno, vamos, no elevarlo a la egolatría para él, pero decimos, está llena de rajem esa persona. ¿Por qué está llena de rajem? Porque se parece a Elohim. Es que el mandamiento de Yahweh es que seamos Kadoshim, como él es Kadosh. Que nosotros seamos santos, como él es santo. Que nosotros seamos Kadoshim, como él es Kadosh. Que nosotros seamos Kadoshim, nosotros, Anahno. Que nosotros seamos Kadoshim, como él es singular. Ahora, vamos a Shemot, Éxodo, Éxodo 34. Vamos para allá. Éxodo 34. Créanme que todo eso es verdad así, porque Shemot. En Yom Kippur, el Eterno declara quien solamente tiene las dos letras siguientes, no es Kabbalah. Y quien tiene a Yahweh escrito en su corazón, realmente la Torah. Vamos a Éxodo 34, verso 5 al 7. Y vamos a entender que Yahweh es bondadoso, él tiene bondad y tiene severidad. Tiene en Éxodo, Shemot 34, Amau Sahim, verso 5 al 7, a Gerardo, Omen. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad, que guarda compasión a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que el eterno es, para que se entienda para los novecitos, la palabra misericordia es rajem, misericordias, rajamim, él se refiere realmente a la palabra bondad como tal acá, él es bueno, tof, arvemeotov, él es muy bueno, entonces la idea es que para este Yom Kippur no estamos, por eso estoy compartiéndoles este tema amados a him, el eterno va a declarar quién va a vivir y quién no, no solamente en lo físico sino en lo espiritual, pero veamos que mucha gente está viva pero está muerta ya a nivel mundial y de eso vamos a hablar en breve. Así que muchos de los que se dicen mesiánicos probablemente ya están muertos y declarados muertos porque ya son mentes reprobadas aunque sigan asistiendo a una quejilá en cualquier parte del mundo y aunque sigan danzando y comiendo pan y vino. La idea es no pecar, mantenerse en Kedusha pero el eterno es bueno y el eterno da otra oportunidad entonces no desaprovechemos esta, aleluya. Ahora vamos hacia atrás en Éxodo 33 amados en Éxodo 33 ahí en el verso 19 si lo tienen eso ya ya lo he explicado por favor y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré compasión del que tendré compasión y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora esta explicación está en los cinco libros de Moshe en la página gozoipaz.mx también está en las parashot Él tiene Rájem de quien Él tiene Rájem y Él es clemente el tener bondad para con el que Él desea tener bondad Ahora la bondad representa varias cosas no nada más porque tú dirías bueno pero ¿cómo es posible que el eterno diga tendré bondad con el que quiera yo tener bondad? No, aunque Él es justo sí, Él es justo aquí se está refiriendo también en cuanto a los talentos y entonces a uno dio talento para que hiciera el arca y después vamos a hablar sobre ello le dio talentos le dio dones le dio sabiduría a los levitas les dio dones a los músicos para que pudieran exaltarle con instrumentos a eso también se refiere la palabra bondad entonces cuando una persona envidia no se está metiendo con la persona misma sino con el eterno el eterno es el que dio los dones y los talentos a esa persona y si tú le envidias estás peleándote con el eterno eso es un pecado abominable ante los ojos de Yahweh ese va otro es decir que se envidia lo que la otra persona tiene su voz es un buen cantante su jojma su sabiduría por cierto hago un paréntesis ¿quieren aprender? aleluya miren no es cábala después vamos a platicar muchas cosas esto te lo digo como médico porque hay muchos hermanos que me dicen Roe se me olvidan mucho los pasuquín los versos que usted da se me olvidan los libros los temas se me olvida mucho bueno después de cierta edad puede empezar a disminuir la memoria pero una manera de ejercer que aumente la memoria es apretando y no es cábala te lo digo como médico apretando el puño derecho más o menos un minuto y medio y si quieres recordar y no es magia no es cábala por favor es ciencia si quieres recordar aprieta el puño izquierdo anótenlo les va a servir si no al rato se te va a olvidar aleluya ¿quieres tener más memoria? no bueno hay que pedirle al Ruajacodis lógico aprieta el puño derecho un minuto y medio diario y quieres recordar por ejemplo ya tienes la memoria pero no recuerdas algo aprieta el puño izquierdo un minuto a decir este doctor está loco o es cabalista no es ciencia y después lo explicaré entonces quieres recordar algo no me acuerdo no me acuerdo aprieta el puño izquierdo pero que no se te olvide que tienes que apretar el puño izquierdo por eso lo anotaste créanme que no falla prueba y verás aleluya mira cuando he contado cosas así los amados aquí en de la quejilada mundial bendito sea su comercial por sus vidas luego me dicen si Roe si es cierto esto es cierto o los amados aquí en de la quejilada local entran algunos y me dicen si es cierto Roe yo lo experimenté si es cierto experimenta eso vas a ver como es es cierto eso es cierto no tiene que ver con nada esotérico ¿de acuerdo? ¿qué vas a hacer para aumentar la memoria? ¿apretar qué puño? ¿y para recordar? y tiene mucho que ver con los lóbulos del cerebro y todo aquello que después voy a explicar por favor háganlo no importa si eres joven y si eres adulto ¿qué mejor? seguimos entonces con el tema él tiene bondad sí entonces el eterno va diciendo ciertas cosas a ver ¿cómo aprendí esto? ¿soy muy bueno? no el eterno da sabiduría y él es bueno y entonces si él da sabiduría aleluya ¿omén? mira después ya hay muchas cosas que después las copian y dicen yo lo inventé y lo sacan en internet y alteran todos los temas pero bueno ese no es problema mío yo no estoy peleado con eso ahora la idea es entonces él tiene raje y él tiene bondad con el que él quiere bendito es él bendito es él no envidies porque te metes con el eterno ¿de acuerdo? ¿omén? ahora hemos aprendido anótenlo que Yahweh es veraz y ahí está la palabra verdad emet emet alef men taf emet él es verdad él es el principio y el fin ya lo expliqué ¿de acuerdo? sí él es veraz ahora él es Yahweh él es inagotable en su justicia o sea su justicia es justicia pero él es inagotable en su justicia y en su sabiduría en su jojma ¿de acuerdo? y es inagotable Yahweh en su ternura y en su paciencia mira aquí estamos aleluya 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 o venimos vamos algunos sí pues nacen con este llamado bendito Yahshua Masíach pero la mayoría no tuvo que venir a fuerza si de alguna manera si de alguna manera te trajo el eterno y trató contigo para que estuvieras acá y te quedaras en el redil ¿o no? sí seamos honestos entonces él es inagotable en su veracidad en su verdad es inagotable en su justicia en su sabiduría en su ternura para con nosotros por eso viene Yom Kippur sé que Yom Kippur es un día que no debemos de tener miedo si estamos en santidad y él es inagotable en su paciencia ahora él es autosuficiente es decir su suficiencia es para todos los que le buscan porque él es suficiente no necesitamos acudir a la Kábala o a otra cosa esotérica o a la adivinación no necesitamos eso su suficiencia porque es una fuente inagotable de sabiduría Yahweh Sebaot quien es Yashua Masíach su suficiencia es para todos aquellos que buscan inclusive su auxilio su su ayuda Esdra como el profeta Esdras pero es realmente Esdra ayuda entonces si nosotros le buscamos vamos a encontrar porque él es suficiente él es inagotable en todo todo lo bueno para nosotros nada más es cuestión de buscarlo un ojo mucha atención no mentir no mentir si no mentimos entonces se abren las ventanas de los Shamaín y viene bendición hasta que sobreabunde cuando se miente se chantajea etcétera se manipula eso es hechicería ya lo he explicado se cierran las ventanas de los cielos y no viene bendición de ningún tipo ahora vamos a ver que escribió Dawid David que escribió vamos a segunda de Samuel vamos para allá vamos a ver en segunda de Samuel Amado Sahín en segunda de Samuel el capítulo 22 22 segunda de Samuel 22 verso 31 Amén si tienen segunda de Samuel amados 22 31 ya trabajamos seis días ya corrimos anduvimos ahora es cosa de estar reposados guardando la Torah pero disfrutando la Torah que es el Shabbat en cuanto a Elohim perfecto es su camino ya crisolaba la palabra de Yahweh escudo es a todos los que en él esperan a ver todos con fuerza con ánimo Amén él es perfecto él no necesita que le agreguemos nada o que le diga mira yo a veces apenas platicaba yo con unos sahín que nos visitan de Estados Unidos les decía yo a veces oramos él nos ve como niños que a veces no sabemos ni cómo orar por eso le pedimos a Rua que nos ayude a veces no sabemos orar le decimos Abba por favor trata con esa persona trata con él para que se arrepienta como si no supiera Yahweh que debe de tratar pero somos niños y oramos a veces de una manera no irreverente pero si yo lo digo por mí a veces muy infantil porque él sabe lo que tiene que hacer o no él no necesita consejo nuestro le digamos o no que él trate con esa persona el Eterno va a tratar con esa persona pero él quiere oírlo de nuestros labios él quiere que nos esforcemos él quiere que nos esforcemos así le dijo a Josué sí él quiere él quiere ver que nos esforcemos eso que él quiere oírnos como oramos y que oramos con el corazón en la mano es un decir ahora vamos al Salmo 18 entonces dice el abatanaje en el que en él espera entonces va en contrabondad o severidad si no obedece los mandamientos vamos a vamos aquí al Salmo 18 vamos para allá Salmo 18 verso 30 Salmo 18 verso 30 ¿qué puño vas a apretar para recordar? lo recordaste bien Aleluya Salmo 18 verso 30 Aleluya él es perfecto Yahweh es perfecto ahora si él es perfecto yo tengo que parecerme a mi creador así lo hemos ministrado sí yo tengo que parecerme a él entonces tengo que ser perfecto la perfección solamente el eterno la tiene pero vamos él quiere que nos esforcemos en guardar bien sus mandamientos que no mintamos que no envidiemos que no codiciemos que no seamos que no seamos avarientos que guardemos todo nuestro ser nuestros ojos todo lo que ya les he ministrado amados Salmo 18 verso 30 en cuanto a Elohim perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Yahweh escudo es a todos los que en él esperan es la misma frase ¿te das cuenta? a ver todos a una sola voz o men escudo escudo él es protección ahora ¿cómo se va a entender que una persona espera si no ora si no ayuna si no se levanta de madrugada a orar ¿cómo se va a notar? no está esperando nada no está esperando nada se ha vuelto un comodino un comodín un flojo no quiere orar no ayuna no busca no escucha la palabra no escucha audios algunos dicen no le entiendo ahí están los audios ahí están los apuntes ahí están los videos estudiar estudiar independientemente de nuestro trabajo secular y entonces el eterno dice me está buscando entonces el eterno dará más bendición a esa persona que le busca de acuerdo aleluya ahora anoten esto el ojín es fiel el sol ya lo sabemos pero aquí vas a anotar el ojín es fiel en sus promesas el ojín es fiel en sus promesas él prometió bondad pero también severidad entonces él lo va a cumplir el ojín es fiel en sus promesas repite eso entonces el ojín si dice en la tanah bondad y severidad él lo va a cumplir mejor estemos del lado de Yahweh con Yahweh bajo su bendito talid del cual voy a mensaje después sobre el talid y entonces tendremos la bendición que es la bondad y todo se da todo todo tipo de bendiciones se dan la cuestión es buscarlo ¿de acuerdo? Yahshua dijo el que busca el que busca haya pero si no buscamos no vamos a hallar nada ahora una de las cualidades del ojín en cuanto a los atributos más bien porque no es cualidad perdóneme uno de los atributos es la generosidad para sus hijos él es generoso él es bondadoso nosotros debemos de ser igual debemos de imitar a Yahweh ser bondadosos ser desprendidos si te bendicen conocimientos compártelos si te bendicen dinero compártelo bendice invierte en la obra etcétera 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 vamos a éxodo 34 vamos para allá éxodo 34 éxodo 34 verso 6 vamos a recordar la lectura aleluya nada más el 6 amén y pasando Yahweh por delante de él proclamó Yahweh Yahweh fuerte compasivo y piadoso tardo para la ira y grande en rajamín y verdad él es grande en verdad él es el único por eso puse la palabra emet emet verdad alef men tab pero si se le quita el alef quiere decir que se está sin el ojim se está que muerto la persona está muerta met meot muerto recuerden eso no se les vaya a olvidar amados sahim por favor no se les vaya a olvidar ahora la generosidad es anótelo dar a otros dar a otros en forma que el otro no tiene motivo de merecerlo esa es la bondad de Yahweh o generosidad dar a otros en forma que el otro o sea que recibe que el otro no tiene motivo de merecerlo aleluya pero si se da porque se obtiene un favor bueno pues eso ya no es generosidad ya no es bondad es un digamos esto ya está condicionado eso ya no es un amor puro entonces a ver repítame la frase que anotaron amados sahim por favor amen generosidad dar en forma que el otro bueno eso es lo que hizo Yahshua para con nosotros anótalo eso es lo que hizo Yahshua por mí entonces no él no tenía vamos porque morir es un decir o sea nosotros no teníamos ningún no tenemos ningún mérito todavía y nunca lo tendremos para los que se sienten orgullosos por algo por un ministerio aquí o allá por algo algo que se te suba a la cabeza estás loco el único grande es Yahweh aleluya ahora fíjate muy bien lo que yo he aprendido de la generosidad o de Yahweh porque vamos estoy hablando de lo que es la generosidad de Yahweh pero yo tengo que haber aprendido algo si estoy aquí ministrando tengo que haber aprendido algo y llevarlo a la práctica porque de nada sirve hablar si no se cumple yo lo voy a decir y ahorita lo anotan miren la generosidad expresa el simple deseo no lo anoten el simple deseo de que otros tengan lo que necesitan para ser felices ese es mi concepto de la generosidad ahora anótenlo les va a servir y es personal la generosidad expresa o sea ahí estoy yo expresando o tú expresa el simple deseo no es por conveniencia es el simple deseo de que otros tengan lo que necesitan para que sean felices no te vengo a dar clases de mis pensamientos no, no, no pero vamos es de lo que yo he aprendido de la vaca 2 el eterno me dio sin merecerlo y el eterno me da para que yo sea feliz entonces yo tengo que hacer lo mismo a ver si gustan leerme la frase la generosidad o men expresa o men ahora ahora no sé si usted es de acuerdo conmigo o hay alguien que no esté de acuerdo conmigo puede ser pero ese es el concepto que yo siento todos los días y que debo de ser generoso bondadoso tener jesed rajem ser compasivo con los demás ¿de acuerdo? ahora aplícalo a tu vida y vas a ver como las ventanas de los shamaín se abren y viene braja pero si tú das algo para esperar de otros ya bueno vamos sería como un trabajo secular si fuera de shabbat yo voy a mi consultorio y voy porque voy a recibir dinero eso es un servicio que yo le doy al paciente él me paga yo le doy mis servicios de médico y se acabó pero no estoy hablando de eso no estamos hablando de eso ahora estamos hablando de lo que es la bondad de Yahweh pero nosotros debemos de ser reflejo de esa bondad es decir que debemos de llevar a cabo sus enseñanzas por eso explico antes de shabbat decimos antes de shabbat vamos a entrar al día máscados de la semana comeremos beberemos aprenderemos ¿qué? Torah y lo llevaremos por y esto es Torah bondad ser bondadosos con los demás ahora cuando uno es bondadoso está uno reflejando que es uno hijo del eterno o sea sin esperar nada a cambio se está demostrando que es uno hijo del eterno es una manera de decir este o esta ajot o este aj esta ajot está sellada con el roja codish no esperando nada ahora aprendamos eso en este precioso shabbat antes de Yonterúa que es la boda con Mashiach antes de Yom Kippur y de la gran fiesta de Sukkot aprende a ser bondadoso pero recuerda o sea no se trata de ser porque si no hay otra palabra que es altruista altruista es dar pero porque quiere recibir quiere salir en los periódicos está en un club fulano en otro club sultano quiere recibir halagos de la gente quiere recibir aplausos eso no Yahweh no nos enseña eso lo que hace la madurecha no lo sepa la aleluya quien lo dijo quien lo dice Yahshua ahora cuando uno es bondadoso eso entonces va a implicar muchas bendiciones en la vida de uno si quieres anotarlo eso va a traer bendiciones implica muchas bendiciones en la vida en la vida todo se da entonces lo que les he explicado amados aquí porque está en la Tanaj que todo lo que yo toque sea bendito y donde yo pise santifique el lugar perdónenme la expresión de las palabras pero hay muchos nuevecitos de Hasdí que se consagre entonces sea parte de lo todo lo que yo toque sea bendecido por Yahweh aleluya ahora atrévete no mientas no de ser la mujer del prójimo guardemos los mandamientos etcétera 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 entonces se ven abiertas las ventanas de los Shammai fuera de Shabbat pones un negocio y para arriba pones otro negocio y para arriba eso es en los negocios que no será en la vida diaria de otras cosas bendito es el Abacadosh vamos al Tehilim al Salmo 145 así que el Eterno quiere que estemos congregados en Kedusha aleluya recuerda Yonteruá es como Pesaj es personal cada quien se va a casar con Yashua Yashua se casa con la Kegilá pero cada quien va a saber si se va a casar o no Yom Kippur es pedirle perdón al Eterno como pueblo ¿sí? Salmo 145 fíjense muy que hermoso habla este Salmo 145 todo el tiempo Rajem 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 Salmo 145 verso 9 Amén Bueno es Yahweh para con todos y su rajamín sobre todas sus obras a ver todos Amén Versos 15 y 16 Amén Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente Todos el 15 y 16 Amén Ahora eso es un atributo de Yahweh ¿no? ¿sí? Porque él es bondadoso estamos viendo bondad y severidad ¿qué estamos viendo? Ahora si nosotros somos hijos del Eterno dice abres tu mano abres tu mano mira la gran mayoría de la gente cuando muere hablando de Met Met que no tiene a Yahweh que no tiene a Yahshua no tiene a la otra Ale mueren con las manos cerradas así te lo digo como médico porque nunca quisieron abrir la mano para compartir lo que el Eterno les dio ellos pensaban que eran porque eran muy inteligentes por sus negocios no, no es eso no es porque nunca quisieron soltar fueron codiciosos fueron avarientos no quisieron he oído mucho y probablemente tú hayas oído que dice mucha gente esa persona es tan buena que es capaz de quitarse la camiseta para que otros coman ¿has oído eso? pero eso es mentira no, no es cierto no se la quitan ni se quitan eso ni se quitan los zapatos ni se quitan nada son avarientos son codiciosos créemelo que hay kadoshin si hay kadoshin pero estoy hablando de la gente común cuando dicen se quita la camiseta hasta para que otros coman no es cierto generalmente es un tracalero en sus negocios no le paga bien a sus trabajadores por favor hay gente buena dentro de los que no conocen Torah porque tienen principios morales y éticos pero no tienen principios espirituales que es la Torah y la Torah es lo mejor ahora hay gente que dice que tiene la Torah pero no aplica ni siquiera un algo que se diga que tiene moral y que tiene ética es un asqueroso o sea hay las dos cosas nosotros nos debemos de padecer a Yahweh vamos a seguir leyendo en el verso bueno hasta ahí nada más vamos a hechos 14 vamos a hechos 14 por favor vamos para allá hechos 14 aleluya entonces tú no mientas no peques y tendrás bendición y cuando la tengas comparte y tendrás más bendición porque si no se corta la braja eso vamos a estudiarlo más profundamente hechos 14 en el verso 17 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias de los chamaín y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones todos fuerte o men porque comiste ¿es así? sí así ha hecho por eso vamos a venir a la fiesta de su cosa a darle gracias a darle toda gabá por lo bueno que él ha sido con nosotros porque nos ha alimentado etcétera no falla amados la palabra vaya la palabra es verdad o no del eterno sí no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue eso es verdad entonces es porque justo y una de las características del salvo es que es justo en todos sus tratos y si es justo tiene la braja del eterno directo aleluya y no faltará no va a faltar analiza tu vida este bello grupo este bello grupo ese bello grupo ese bello grupo no es es un tema de exhortación edificación pero con amor y de consolación al final ahora tú analiza no anda bien la situación económica de y algo estás haciendo mal a fuerza a fuerza a fuerza porque si no es como si le dijeras al eterno no pues la palabra es mentira no es cierto yo me estoy justo soy un justo en todos mis tratos y la situación está de la cachetada aquí decimos así en México de la cachetada creo que en España no se dice así pero de la cachetada es como cuando te han dado una cachetada o sea que se siente feo ahora analicemos eso amados por favor no os hagáis si estás mal o eres flojo o eres mentiroso o has visto a las mujeres con lujuria o tu mujer hay pecado porque el eterno no no es no es un hombre para que él mienta él es el todopoderoso aleluya y si y si tú vendes algo sales a la sierra y ajín que salen a la sierra venden vamos siempre va a haber brajada siempre va a haber brajada eso sí hay que ser muy trabajadores todos ¿de acuerdo? amén ahora ¿qué es lo que hace Yahweh? entonces él observa la tierra eso dice la taná en segunda de crónicas y en toda la taná él observa la tierra él está observando bueno si nos está observando ahora mismo está viendo inclusive nuestros pensamientos ahora ya lo ministré en otros temas él no necesita cámaras como esta no él está viendo nuestros pensamientos entonces seamos agradecidos en cada comida en cada sueño o sea cuando dormimos porque él nos ha guardado hay mucho peligro allá afuera amados ajín muchísimo peligro y él nos ha guardado estamos acá aleluya tus hijos están a salvo no pequeemos amados guardemos una santidad extrema aún más todavía salmos 106 vamos para allá amados ser agradecidos en todos en todo porque él es bondadoso sin merecerlo nos da de comer nos da agua nos da todo sin merecerlo trabajas que bueno yo también y sudamos que bueno yo también pero él nos da el pan sin merecerlo ¿de dónde crees que salen las fuerzas para trabajar? es un regalo de lojín pero mucha gente no lo entiende cree que es su habilidad para hacer los negocios o los cirujanos su habilidad para operar algún tiempo pensé como un idiota ahora pienso como un hijo del eterno aleluya bendito es Yahweh salmos 106 salmos 106 verso 1 amén aleluya exaltad a Yahweh porque él es bueno porque para siempre es su rajamín todos fuerte amén aleluya exaltad a Yahweh porque él es bueno porque para siempre es su rajamín bendito es el abacadosh aleluya bendito es Yahweh él es bueno él es muy bueno ahora vamos al salmo 107 ahí adelantito ahí adelantito verso 1 aj exaltad a Yahweh porque él es bueno porque para siempre es su rajamín todos amén exaltad a Yahweh porque él es bueno porque para siempre es su rajamín exaltemos a Yahweh es que él es bueno él es bueno él es muy bueno bendito es el abacadosh él es bondadoso él nos da él nos bendice ahora vamos al salmo 118 en el verso 1 salmo 118 verso 1 aj exaltad a Yahweh porque él es bueno porque para siempre es su rajamín todos exaltad a Yahweh porque él es bueno porque para siempre es su rajamín exaltemos a Yahweh es que no nos vamos a cansar de exaltar su nombre aleluya él es bueno él es muy bueno amados él es muy bueno ahora vamos a Jeremías a Jeremiajú Jeremías Jeremiajú 33 en el verso 11 bendito es el abacadosh cuando lo tengan me dicen un homen él es bueno él es muy bueno él es muy bueno homenaj ha de oírse a un voz de gozo y de alegría voz de desposado y voz de desposada voz de los que digan exaltad a Yahweh de los ejércitos porque Yahweh es bueno porque para siempre es su rajamín voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh porque volveré a traer los activos de la tierra como al principio ha dicho Yahweh fíjense muy bien ha de oírse a un voz de gozo y de alegría ahora se está oyendo la época de la restauración aquí está hablando Jeremillahu de que volvería a la casa de Judá otra vez a Yerushalayim y levantaría en el templo ¿se acuerdan? ya lo ministramos eso está en los profetas en el canal de Youtube Shalom 132 y en audio en gozo y paz.mx ha de oírse a un voz de gozo y de alegría voz de desposado y voz de desposada John Terua el próximo miércoles aleluya voz de los que digan exaltad a Yahweh de los ejércitos Yahweh se vaot porque Yahweh es bueno Yahweh es porque para siempre su Rajem voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Yahweh y ahora casa de Judá y casa de Israel de regreso aleluya vamos a segunda de crónicas en el capítulo 5 vamos para allá están pendientes todos esos libros lo que falta es tiempo no ganas sino tiempo segunda de crónicas 5 segunda de crónicas vamos al capítulo 5 espérenme tantito porque estoy estrenando Tanaj y cuando estrena uno Tanaj las hojas no se mueven tan fácil las otras ya nada más como que sabían ahí donde iba yo pero esta no segunda de crónicas 5 si lo tienen verso 13 Amén cuando sonaban pues los Shofarot y cantaban todos a una para exaltar y dar gracias a Yahweh y a medida que alzaban la voz con Shofarot y símbolos y otros instrumentos de música y exaltaron y exaltaban a Yahweh diciendo porque él es bueno porque para siempre es un rajamín y es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Yahweh esto lo ministré en su momento ¿se acuerdan? eso se ministró en su momento ya está ministrado aunque no en el libro de crónicas como tal ahora estaban sonando los Shofarot cuando suenen los Shofarot pongan atención todos acá y allá amados ahí cuando suenen los Shofarot el toque del Shofar los 100 toques el miércoles este próximo en Yoterúa 7 de la noche en México todos van a alzar sus manos es un momento de suma gozo pero de mucha reverencia y tú le vas a recuerda esto tú le vas a dar gracias porque tú eres bueno has sido bueno para conmigo porque nos devolvió todo nos devolvió el Shabat nos devolvió la vida nos dio vida eterna en Yashua nos devolvió la vestimenta nos devolvió el gozo nos devolvió las fiestas como llamamos marrano fúchila guácala vamos no tiene otra palabra bendito es el Abacados Yashua 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 y en ocho días lo voy a explicar con más profundidad no teníamos hallado, estábamos perdidos, pero el Eterno fue es bueno, y se fijó en nosotros y nos trajo de nuevo, aleluya al redil de él entonces decía yo en ese momento vas a dar toda gabá por lo bueno que él ha sido con todos, sin merecerlo, ni tú ni yo sin merecerlo hubo gente que yo le puse el talit para vestirlo y después andaba pavoneándose somos nada no somos nada, el único grande es él bendito es él bendito es él bendito es Yahweh aleluya ahora vamos a segunda de crónicas 7 verso 13 7 verso 13 y vamos a leer el verso 14 si te humillares si se humillare mi pueblo si nos humillamos él responde él responde es que no hay humillación hay orgullo hay muchas cosas por eso se cierran los cielos y entonces la bendición no viene 13 y 14 si yo cerraré los chamayín para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviaré pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo Israel si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los chamayín y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra está es emet es emet es verdad esto es así es nada más hay que humillarse dejarse de orgullo de orgullo y de egolatría y soy muy bueno nada no somos nada aleluya si entendemos esos principios entonces llueve la bendición bendito es el abacador ahora quiero compartirles esto siempre el eterno va a tener disposición para perdonar pero la persona no para arrepentirse anótalo el eterno Yahweh siempre va a tener disposición para perdonar siempre así que por eso es bondad jesed pero la severidad es para los que no se arrepientan entonces estamos a tiempo viene Yom Kippur que esperamos Yom Teruah la boda con el Mashiach Aleluya siempre va a tener disposición el eterno para perdonar pero la persona no siempre va a tener disposición para arrepentirse vamos al Salmo 86 amados verso 5 bendito es el abacador humillémonos nada más eso es todo para los que van teniendo hijos piensas que tu hijo es el plus ultra yo lo he explicado Roe a mi hijo no le gusta dormir este tapado ay es el único niño fíjate que raro todos los niños se destapan hombre si me entiendes o sea los únicos no el único grande es Yahweh Salmo 85 86 verso 5 Amén porque tu Adón eres bueno y perdonador y grande en rejamín para los que te invocan todos fuerte Amén Salmo 86 verso 5 todos a una sola voz Amén Aleluya ahora vamos al Salmo 119 que por cierto inicia con la letra Alef está la letra Alef ahí y la letra estaba al final vamos a después ministra Salmo 119 en el verso 68 Aleluya Amén bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos Él es bueno Él es bondadoso Él es generoso Él es bueno a ver todos Amén enséñame tus estatutos enséñame tu Torah yo quiero guardar más Torah quiero aprender más Torah y vamos a aprender más Torah vamos a aprender más Torah de acuerdo ahora vamos a Romanos 11 vamos para allá vamos a Romanos 11 Romanos 11 verso 22 no te jactes no sea que sea sacado del pueblo Romanos 11 22 vamos a volver al inicio del tema digamos bondad y severidad Amén mira pues la bondad y la severidad del Ojim la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado todos fuerte el 22 pero comprendiendo la escritura Omen amados cuál fue algo de su bondad porque es enorme es incalculable injertar a los goyim silvestres en el olivo del pacto bendito es él anótalo porque está aquí en la Tanaj injertar a los gentiles a los goyim silvestres en el olivo del pacto bendito es él porque usas hoy talit sipsiot tuajot porque usas mitpajat porque decimos algunas palabras en hebreo porque guardamos el Shabbat porque comemos kosher por su bondad por su bondad por su bondad mira tu familia todavía no entiende nuestros familiares todavía no entienden eso ellos siguen comiendo inmundicia nosotros ya no y no nos o sea no nos burlemos de eso no 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 y menos de Judá es un decir es decir que vamos independientemente de donde vengamos independientemente perdimos nuestras raíces y punto andábamos bien perdidos todos empezando por mí aleluya vamos al salmo 107 vamos para allá en el salmo 107 por eso me gusta mucho las fiestas porque vienen hermanitos y no es una irreverencia de todas las estaturas de todos los colores etcétera etcétera no hay distinción de nada somos uno en Yahshua bendito es el ve el desfile de la marcha de Zucó de hace un año aleluya salmo 100 y entonces el que es blanco y y el que es alto y blanco no no se no se mofa ni se siente incómodo con alguien que tiene otro color etcétera vemos es que es hermandad bendito es Yahshua Mashiach aleluya salmo 107 versos 6 vamos para allá versos 6 amén entonces clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones todos amén si quieres subrayalo por favor porque este salmo 107 es el que más dice y entonces se clamó en la angustia y el respondió bondad no severidad bondad si verso 13 amén luego que clamaron a Yahweh en su angustia los libró de sus aflicciones todos amén todos todos verso 19 amén pero clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones todos todos verso 28 amén ahora que que oramos como oramos bueno que nos libre de nuestros enemigos está navino conocido como padre nuestro de acuerdo y eso es hebreo eso es hebreo como bien dice un aj que muchos amamos acá él venía en avión y venía una católica a su lado y le dijo y y y también es española ella por cierto y ustedes los los judíos rezan el padre nuestro y le dijo nuestro buena pero como no ya sabes de quien hablo pero pero como no si lo inventó un judío el avino lo inventó un judío lo creó un judío o no bendito es él bueno aquí te esperamos nos libró de nuestros enemigos nos libra de nuestros enemigos nos ha librado de muchos de cantidad de enemigos nos libra de las tinieblas si quieres verlo notando para que cuando sea el toque de John Teruel levantes las manos y des unos gritos de júbilo después como nunca y aprendas a exaltar desde ya al eterno porque él es bueno nos libra de enemigos nos libra de las tinieblas nos sana de las enfermedades bondad eso es su bondad o tiene alguna obligación de sanarnos ninguna ahora nosotros exaltamos la rajem de Yahweh quien es Yahshua y sus maravillas ahora en este mismo salmo 107 en este mismo salmo 107 vamos a leer el verso 8 entonces una cosa es dar gracias porque nos libra de las angustias y otra cosa es dar gracias por las maravillas si este salmo 107 entonces contiene a ver por ejemplo en el verso que leímos el verso 6 dice entonces clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones a ver todos o men y lo mismo está en el verso 13 en el verso 19 y en el verso 28 de acuerdo si ahora vamos a ver que si hay que darle toda gaba porque nos libra de las angustias pero hay que darle toda gaba por sus maravillas verso 8 amen exalten la rajen de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres a ver todos amen todos fuerte el 15 amen exalten la rajen de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres verso 21 todos fuerte amen exalten la rajen de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres verso 31 todos amen exalten la rajen de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres ahora nos ha librado de las aflicciones exaltemos a Yahweh por sus maravillas aquí lo dice que lo exaltemos y lo exaltamos es una mitzvah aleluya ahora ya hablamos de bondad esto es bondad lo que les acabo de compartir amados esto es bondad él es bueno él nos da de comer abre su mano que debemos de hacer nosotros para parecernos a Yahweh sebaot etc ahora voy a dar una adelantadita nada más pero eso lo vamos a ver mañana que es severidad y ahí temblemos entonces no pequemos que es severidad severidad es igual a cortar apartar pero no para él sino para el diablo eso es cortar será cortado de su pueblo si no guardan Shabbat y estarán sumamente alegres es una mitzvah no es opcional porque alguien que tiene el Ruajacodis tiene que estar alegre aleluya entonces que es severidad es cortar es el retiro de parte anótenlo es el retiro de parte del Ojim de su bondad entonces la misma persona se retira y entonces le cae la severidad del Ojim entonces aquí como que se malentiende a ver el eterno si se separa se aparta él aparta su bendición pero es la misma persona la que busca eso él mismo se aparta entonces por eso perdón que sea tan repetitivo la palabra emet alef tav men tav emet la verdad pero sin Yahweh muerte y eso es severidad entonces para quienes van a ser los para quien quien va a recibir la severidad anótalo los que han despreciado su bondad eso es para los que han despreciado su bondad tendrán la severidad de Yahweh toda acabada con cuidado es nueva aleluya toda acabada entonces cierren su tanaja amados ajín verdad que este tema nos está cayendo muy bien para que estemos preparados para Yunkipur queremos su bondad tú no quieres enfermedades y si enfermamos que el eterno no sane por su mensarrajen porque el es bondadoso tú no quieres una quiebra económica tú no quieres nada de eso tú quieres brajá solamente en kedushá tú dirás y eso ya lo he explicado porque los goyim los incircuncisos los pecadores prosperan para que se pierdan en su dinero porque es su ídolo el eterno permite eso porque es su ídolo hasta aquí el tema y mañana continuaremos con la con la segunda parte de bondad y severidad bendito es el nombre de diablo y y y Gracias por ver el video.